Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto que se está escuchando muchísimo, que está dando mucho que hablar en las redes, en Twitter sobre todo, están todos los influencers dando el coñazo con este proyecto, que es DAG, pero DAG Constellation, ¿vale? DAG es un tipo de tecnología que se está desarrollando y Constellation es el proyecto, el protocolo, que a día de hoy, digamos, está recibiendo más atención. Bueno, pues por diversas maneras, por diversas razones, ¿vale? Quería echarle un ojo y comentaros un poco por encima de qué va el proyecto este, ¿vale? Porque a mí me parece... A ver, hay cosas que me gustan de este proyecto y hay cosas que no. A ver, no, esto es lo del Kronosports, que por cierto, tengo unas apuestas, mañana tengo que verlas, a lo mejor hago un vídeo sobre las apuestas estas de cómo se reclaman y esas cosas, pues ya hice uno. Bueno, Constellation Network, que se me va la pinza. ¿Qué carajo es esto? ¿Vale? Pues es otra red que ahora, pues está todo el mundo diciendo que es la re hostia, es cojonuda, es rapidísima, es la mejor, más fácil de programar los Armaged Contracts, tiene unos fees muy baratos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo que está más llamando la atención ahora mismo, o captando más la atención de la inversión, es el tema de los nodos, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gustan mucho los Masternodes y los nodos, y bueno, pues me decidí a echarle un ojo a Constellation. Como os he dicho, hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Os voy a poner un poco en situación de qué va el proyecto, ¿vale? Para explicaros por qué está generando tanto ruido, ¿vale? Vamos a ver, esto es una cadena que no es igual que las demás. ¿Por qué? Porque lo primero, no se basa en la Blockchain. O sea, digamos, es un desarrollo, un paso adelante, una evolución de Blockchain. Le llaman... hostia, ¿cómo le llaman? Hierarquía, hierarquía o así. Tiene un nombre así, muy bonito en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de cadena, de red, frente a Blockchain? Vamos a ver si os lo puedo explicar rápido. La Blockchain, como todos sabemos, pues es una cadena de bloques, ¿vale? Que se van desarrollando, pues, uno detrás de otro, uno encima de otro, como queráis verlo, ¿no? Es decir, yo hago una transacción, esa transacción se registra en el bloque X, número, ¿vale? Y cuando se cierra el bloque, pues las siguientes transacciones se registran en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. ¿Qué ocurre con esto? Yo, por ejemplo, para hacer una operación de venta, si imaginaos que voy, pues, yo que sé, a Pancake. Voy a Pancake y vendo unos BNBs que tengo a cambio de, lo que me salga a los cojones, de BUSD, ¿vale? Le doy, firmo el contrato, y hay que esperar un poquito porque ese contrato se almacena dentro del bloque que está actualmente en uso. Bueno, se cierra el bloque, ¿vale? Ya la transacción está realizada y nos dan nuestros BUSDs. Vale. Como veis, es una cosa muy, pues, muy lineal, ¿no? Aquí lo que buscan es... Es que es complicado explicarlo. Es que la arquitectura de los datos no sea lineal, ¿vale? Si no, algo más en 3D, 2D, o sea, por ejemplo, si vemos que la blockchain trabaja en una línea así, en una línea Y, por ejemplo, pues esa trabajaría con XY y Z, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque esto, vamos a ver, si te pones a pensar en conceptos matemáticos abstractos y tal y cual, pues queda de puta madre, de programación, de uso, tal y cual. Pero a mí me lo están contando y, pues, muchas veces dices, tío, ¿qué coño me estás contando de que esto es 3D y lo otro es lineal y pollas en vinagre? A ver, ¿qué utilidad tiene? Lo primero es que es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque no necesitamos esperar a el cierre de ese bloque, ¿vale? Las transacciones van a ser rapidísimas. El coste, los fees de esas transacciones, va a ser muchísimo más bajo, ¿vale? A ver, nosotros tenemos ahora mismo redes que funcionan fenomenal y con unos fees bajísimos. Con lo cual, ¿qué aporta ahí? Bueno, pues que sea más o menos bajo. Luego va a poder trabajar con cantidades ingentes de datos, ¿vale? Es una red que está especializándose en procesamiento de Big Data. Por ejemplo, pues se utiliza muchísimo en ciencia, cualquier empresa de estas tipo Amazon utiliza Big Data. Es algo que es muy, muy, muy y cada vez más utilizado en nuestra sociedad, ¿vale? Con lo cual, pues mira, es un añadido a esta red que en un futuro tendrá muchísimo valor. Constellation es una Layer 0. Que esto es un concepto nuevo. Vamos a intentar explicarlo. Por ejemplo, Bitcoin es un Layer 1, una capa 1, ¿no? Y la red de Lightning, por ejemplo, de Bitcoin, es una Layer 1. No, lo vamos a ver más fácil con Ethereum. Ethereum, por ejemplo, es un Layer 1. Pero como tiene un problema de escalabilidad, se satura la red, ¿vale? Lo que se hace es utilizar Layer 2. Por ejemplo, Solana es una Layer 2. ¿Por qué? Porque extrae datos de Layer 1, los saca fuera de la blockchain, los procesa y luego los devuelve. De manera que libera a Ethereum de trabajo y luego consigue unos fees muchos más bajos al trabajar fuera de la red de Ethereum, ¿vale? ¿Pero qué es una Layer 0? Una Layer 0, una capa 0, es que es un concepto nuevo. Es una red que va a poder trabajar con todas las demás redes sin necesitar bridges ni nada. Nada, o sea, tú vas a poder coger Bitcoin y trabajar en la red de Ethereum directamente, ¿vale? Lo cual es interesantísimo. Aparte de que si la velocidad es muy alta y los fees son muy bajos, pues ahí tenemos la solución. Por ejemplo, los problemas de Ethereum. ¿Quién cojones no se rasga las vestiduras cada vez que tiene que pagar los fees de Ethereum para, por ejemplo, los nodos de Strong? A mí cada vez que tengo que pagar los fees es que pago más de fees que de mensualidad, ¿vale? Coño, pues si a través de este tipo de redes podemos soslayar ese problema, pues es un tema muy interesante, ¿vale? Bueno, a ver, DAG. Hay bastantes proyectos que están desarrollando esta tecnología, como he dicho. Pero a día de hoy, Constellation es el que se está llevando, digamos, el tema huerto. ¿Por qué? Pues porque trabaja ya con bastantes empresas de Big Data y además está trabajando con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. A mí eso me gusta por un lado, por otro lado no me gusta. ¿Por qué? Porque los americanos, y sobre todo en Defensa, pues son bastante centralistas. Entonces yo no tengo muy claro, lo iré investigando, si esta red va a estar completamente descentralizada o va a estar vigilada. Por ese lado, pues bueno, a mí me gusta mucho la descentralización, perdón, que me como las palabras. Y todo lo que sea restarle descentralización a un proyecto, pues que a lo mejor no, oye. Pero yo oigo un ejército de Estados Unidos colaborando en un proyecto de cripto, digo, hostia, estos van a controlar el tema. Bueno, luego hay un par de cosas también que no me gustan. Por ejemplo, bueno, vemos aquí la página web, que está muy chula. Aquí, bueno, pues puedes montar tu proyecto, tal y cual, en la red. Están montando ahora mismo el swap, que se va a llamar Lattice. Todavía, por ejemplo, no se puede hacer stake de DAG, pero dentro de poco se va a poder. Ya tiene su propia wallet, que es esta, es Stargazer. Es un plugin normal y corriente, todavía no tiene para poder conectar tu ledger, que es una cosa que a mí no me gusta. Con lo cual, pues no lo tendré aquí guardado. Bueno, vemos aquí que nada más empezar, esto, TheDot Traffic Miner. Vale, recoge datos de a pie y a cambio obtiene recompensas en cripto. Bueno, esto puede ser, pues algo parecido a HNT, ¿no? Es decir, compramos este cacharrito, nos pagan 1.667 DAGs, ¿no? No está mal. Bueno, vamos a ver de qué va esto. Oye, cuando lo he visto me he quedado bastante alucinado. Lo primero, bueno, pues es lo que os digo, es un cacharro parecido al minero de HNT, un poco más feo, pero bueno. Y luego, de repente, he visto esto. O sea, vamos a ver. Que me estás vendiendo un aparato de 5.500 pavos, así para empezar. ¡Hala! Venga, 5.000 barato. Ponme 10, ¿vale? 5.500 pavos, me cago en tu puta madre. Vale, lo podemos comprar ya con BUSD, ¿no? Con USDC, vale. ¿Qué es lo que hace este aparato? Esto es un cacharro operado con pilas, ¿vale? Lo que hace es contar gente. Vale. Vamos a contar gente, ¿no? Vale. Podemos poner este cacharro en la puerta de tu casa, ¿vale? En cualquier lado. Y entonces recoge gente que va andando, ¿no? Y a cambio, pues obtienes recompensa. ¿Qué coño me estás contando? ¿Tú crees que yo soy gilipollas, no? Vamos a ver, yo voy a ir a Madrid, pongo esto en la puerta de mi casa y lo que salen son los vecinos. Bueno, se supone que podría ser en un chalé, ¿vale? Lo ponemos en un chalé. Y cuenta gente, ¿no? Y a cambio, yo te pago 5.500 pavos. A ver, yo qué sé. A mí esto no me parece muy serio, la verdad. Vale, que utilizarán esos indicadores en el uso de Big Data y tal y cual, pero ¿qué me estás contando? Un cacharro que va a pilas y que cuenta gente, no vale 5.500 pavos, tío. O sea... Joder. Véndemelo a 500 y me das el 10% de lo que ofrecías antes y a lo mejor te lo compro. Pero 5.500 la tuvo que querer robarme, ¿no? Básicamente. Te voy a comprar tu puta madre. Vale. Bueno, vámonos para abajo. Ya están en la Mainnet 2.0. Sí, la Mainnet ya está funcional. Vamos, de hecho... Por ahí ponía, creo, el número de nodos que hay, ¿no? Tienen 113 nodos operativos. Tampoco es mucho, la verdad. Pero está bien. Si es una red que se supone que es tan tan grande y que maneja tal cantidad de datos, me parecen pocos. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces ya, ahora mismo, lo que tienen es la red asegurada con esos 113 nodos. Cualquier hacker la pueda reventar en cualquier momento, porque son 113, la mitad son 57. Porque montes 57 nodos, revientan la red. Vale. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo ahora? A ver, ahora mismo tú lo que puedes hacer es comprar una cantidad de DAG, ¿no? Y lo que te hacen es una simulación de como si tú tuvieras un nodo operativo. Pero esto es básicamente un nodo como una virtualización, como puede ser Tor, como puede ser Stronger, como puede ser cualquiera de estos nodos de FIC que hay. Es decir, tú pones ahí tus 250.000 DAGs, los dejas en stake y te van dando recompensas, ¿vale? Se supone que cuando ya lancen el programa de nodos, pues tú montarás tu nodo, ¿vale? Todavía no he visto por ningún lado qué tipo de nodos estamos hablando, si son... Bueno, sí, han dicho que son validadores, pero no mucho más, ¿vale? Imagino que luego eso ya lo sacarán más adelante. Bueno, como hemos dicho... Uff, me ha llegado. Como hemos dicho, necesitamos 250.000 DAG, ¿vale? Pues yo me vine aquí y digo, oye, pues yo voy a montar un nodo de esto porque el proyecto me gusta. Me parece un proyecto muy interesante. Y dije, bueno, pues vamos a ver cuánto me costaría un nodo de DAG, ¿no? 250.000 que nos hacen falta. Vamos a ver el precio que lo tengo de aquí. Está bajando ahora mismo por 0,1558. Vale. Ole tus huevos. O sea, un nodo de DAG te cuesta 39.000 pavos a día de hoy. 39.000 pavos. Una puta barbaridad. O sea, un nodo de Ethereum, no sé ahora mismo cuánto estará. A ver. Ethereum. A 2.500. Vamos a ver lo que nos cuesta un nodo de Ethereum. 2.552 por 21. Es el que necesitamos, 53.000. Vamos a ver. DAG es un proyecto que todavía está en pañales. Que no se sabe si esto de verdad va a funcionar o no. Son palabras, ¿vale? Lo que hay ahí. Más que hechos. Constellation, ¿eh? Porque DAGs hay un montón. Porque esto es en DAG. Y me estás pidiendo casi 40.000 pavos frente a 53.000 de Ethereum. O sea, tócame los huevos. Yo directamente dije, mira, que le den por culo a esto. Va a montar un nodo. Su puta madre. Vale. Además, claro, tú lo tienes que dejar aquí, los 250.000 bloqueados, ¿vale? Hasta que lancen los nodos. Que vamos a ver cuándo coño los lanzan. Ahí hay cosas que me rechina, ¿vale? Que no me terminan de gustar. Pero bueno. He dicho, mira, me parece un buen proyecto. Y vamos a comprar algún DAG. Vamos a ver cómo se compraría. Hay varios exchanges en donde los podéis comprar. Yo, como siempre, uso Qcoin. Es el que más me gusta. No exige Know Your Client ni control de ningún tipo. Y bueno, pues nos venimos aquí a Markets. ¿Vale? Aquí a Markets. Y buscamos DAG. Voy a comprar contra USDT. No sé si está contra Bitcoin. Pero bueno. Bueno, el precio. Yo ahora mismo, por lo que veo. Por lo que estoy viendo. Yo creo que estamos en un buen momento para entrar. ¿Vale? Porque estos días ha habido una caída brutal. Pero brutal de precios en general. Y si esto ahora mismo anda por aquí abajo. Siendo un proyecto que le está dando tanto bombo y platillo por todos lados. Yo creo que cuando volvamos a tener una subida en Bitcoin, este precio va a subir. Con lo cual, voy a comprar algo ahora. Voy a ir comprando poco a poco. Y ya se. No voy a comprar los 250.000. Pero bueno. Sí creo que va a ser un proyecto que se pueda multiplicar por bastante. Entonces, bueno. Voy a poner aquí mi oferta. Voy a pillar por aquí. Más o menos. Y lo que tengo, que no sé cuántos son. Pues vale. Voy a comprar 1500 DAX. Le doy aquí a comprar. La oferta ya se coloca. Y cuando case con la oferta, pues ya tendré mis DAX. ¿Qué podemos hacer con los DAX a día de hoy? Todavía no se puede hacer stake. El stake. A ver. No. Todavía no se puede. Se puede hacer de Alchemy, que es un proyecto de ahí. Pero no se puede hacer staking de DAX todavía. Pero vamos. Se va a poder en poco. Se va a poder aquí. Se va a poder hacer en KuCoin también. En KuCoin. Pues a ver. ¿Dónde coño estaba esto? Vamos a ver. Aquí en Earn. Quita coño. Puto gaming. En KuCoin Earn. Aquí. Creo que aquí está. Es que antes se llamaba PullX. Y ahora lo han cambiado. Pero sí. Básicamente aquí tienes las monedas que puedes hacer stake. Y el APR que te dan. ¿Vale? Con lo cual. En cuanto lo incorporen. Se puede hacer aquí directamente. Y luego. Se puede hacer también aquí. En Lattice. Que es el swap. El exchange. Del protocolo de DAX. Yo por ahora. Hasta que no tenga. La billetera. Conexión al Ether. No lo voy a meter aquí. Pues no. No me gusta jugármela. Pero. Existe esa posibilidad. Recapitulando. A ver. El proyecto de sí. Es muy interesante. Es cierto que hay varios proyectos más que trabajan en DAG. En este tipo de tecnología. No solo Constellation. ¿Vale? Constellation. Ha creado el token que se llama DAG. Pero esto es un tipo de tecnología. He echado un ojo a otros. Pero no me han gustado tanto. No sé. Si quizá. Con el tiempo. Vayan apareciendo. Cosas más potentes. Y mejor. Diseñadas que Constellation. Por ahora. Para mi gusto. Es el mejor. Yo sí que creo que es una tecnología. Que la voy a petar. En poco tiempo. Con lo cual. Invertir ahora. Para mí. No lo aconsejo nunca a nadie. ¿Vale? Me ha parecido una buena opción. Porque sí que pienso que esto es un poco más. Se puede multiplicar. Pues por un. Hacer un. Por diez. O algo así. Y nada más. Muchas gracias por verme. Y hasta pronto.